Siempre serás tú ¡Gracias! ¡Este la ruta mamá! 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 Ahora sí La pena de tu adiós Se funde con mi llanto Por eso dueles tanto Tú, mi vida, tú Te marchas en silencio Como si nada Nos unieras Estoy tan asustado Estoy tan asustado Porque habremos cambiado A pesar de todo A pesar de todo Siempre serás Siempre serás tú Serás tú Por mucho que lo intenté Por mucho que lo intenté Por mucho que me duela Siempre serás tú Siempre serás tú ¡Este la ruta mamá! ¡Este la ruta mamá! ¡Gracias!